Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comenzamos esta semana con dinero.com y el titular, lo usado está de moda. Debemos dejar los prejuicios de la ropa de segunda y pensar que para algunos puede ser una prenda vieja y para otros representa una nueva y en ocasiones podemos encontrar verdaderas joyas y piezas únicas sin afectar el medio ambiente. Pasamos al tiempo.com con moda sostenible, una industria que está saliendo del closet. A pesar de la falta de políticas, la moda colombiana con un menor impacto ambiental pisa fuerte. Si bien las prácticas que garantizan la trazabilidad del armario no son nada nuevo, hace poco más de una década se empezó a hablar de los tres R's, reducir, reciclar y reutilizar. Por otro lado de Glamour.mx, los beneficios del cacahuate para la salud y la belleza. Así podemos ver en este artículo que el cacahuate tiene beneficios en la piel, ya que contiene vitamina E que hace que la piel brille y que tenga una textura más tersa y sedosa. También ayuda a la buena digestión, entre otros aspectos. Leemos ahora de fashionnetwork.com. Moncler lidera el ranking de sostenibilidad de las empresas textiles y de lujo. Moncler ha anunciado su nombramiento como líder de la industria de bienes textiles, de moda y de lujo en el índice de sostenibilidad del Dow Jones a nivel global y europeo. Por otro lado, Dior lanza la nueva colección cápsula Mother Tailoring. Justo cuando pensábamos que toda la industria del menwear iba a estar de vuelta en streetwear, llega Dior con el lanzamiento de su nueva colección masculina Mother Tailoring, una sorprendente mezcla de elegancia y sastrería. También la edición 2020 de la Fashion Week Guatemala navega entre lo físico y lo digital. La Semana de la Moda de Guatemala, la plataforma internacional de moda más grande del país, abre el telón de su edición 2020 desde este 15 de noviembre hasta el 21 de este mes, con presentaciones virtuales, desfiles en los principales complejos comerciales en la ciudad, Fashion Talks y mucho más. Por otro lado, los Fashion Films que serán el formato narrativo del futuro. Con recursos del cine tradicional, videoclips o género documental, los Fashion Films son el puente escogido por las firmas de moda para conectar con sus públicos. Un formato que, aunque utilizado desde hace años, gana fuerza en la era de la pandemia y consigue reunir entre sus filas a marcas que, aunque no vendan moda, se suman a esta modalidad, haciendo de este recurso un género narrativo que se consolida. También las mascarillas, el confort y los vestidos de siesta marcan la moda 2020 en el informe anual de List. List ha publicado su más reciente informe, Year in Fashion, y como era de esperarse en un año como 2020, sin duda es una edición muy interesante. A pesar de que los consumidores tienen muchas más cosas por las que preocuparse, List afirmó que la moda como activismo fue más fuerte que nunca este año, ya que la ropa y los accesorios han expresado la perspectiva de los compradores sobre los problemas políticos y sociales. Pasamos a otro titular de Fashionnetwork.com, Instagram presenta su nueva pestaña Boutique. Desarrollando cada vez más sus servicios comerciales, Instagram anuncia una nueva función que se desplegará en las próximas semanas. Se trata de la pestaña Boutique, a la que ahora se puede acceder directamente desde la interfaz de inicio de la aplicación. Materializado por un pequeño bolso estilizado, este botón enlaza con Instagram Shop, un espacio de compras lanzado este verano, que ofrece sugerencias de artículos según las preferencias de los usuarios. En más noticias, Salando lanza su primer informe de diversidad y un showroom digital ecológico. Salando ha publicado su primer informe anual sobre diversidad e inclusión y dijo que ha hecho progresos en estas áreas, con más iniciativas previstas para sus empleados, clientes y socios. Pasamos a otro titular, Launchmetrics. Se hace fuerte en China con la adquisición de la plataforma de análisis Parklu. Launchmetrics saca la cartera. El especialista francoamericano de análisis de datos en la industria de la moda, el lujo y la belleza, anuncia la adquisición de Parklu, la plataforma china de análisis de influencers Parklu, por un importe que no ha trascendido. Se trata de la segunda operación de compra de la compañía, después de haberse hecho con el Banco de Imágenes italiano IMAX3 a finales del año pasado y de haberse cerrado una ronda de financiación de 50 millones de dólares en septiembre de 2018. Por otro lado, Isabel Marant se disculpa con México por el uso de diseños indígenas. La diseñadora de moda francesa Isabel Marant se ha disculpado con México y una de sus comunidades indígenas, después de que el gobierno la criticara por explotar comercialmente los patrones tradicionales, según indicó el ejecutivo mexicano. Más de Fashion Network, Gucci presenta su nueva colección en una serie online. Gucci estrenó el lunes su innovadora serie de televisión de moda, donde procesan toda su última colección, una innovación digital. Es una mezcla de cine y moda dirigida conjuntamente por el director creativo de la casa, Alexander Rinchel, y la cineasta, Gus Van Zandt. Leemos ahora, Kim Jones presentará su próxima colección de Menswear de Dior en Pekín. Kim Jones, director creativo de Menswear de Dior, planea presentar su próxima colección para la casa, la temporada pre-fall 2021 vía online y en Pekín este 8 de diciembre. Esta será la última parada en el viaje de la moda del diseñador. Más noticias de Fashion Network.com con Dolce & Gabbana y ellos lanzan su fórmula See Now Buy Now. Dolce & Gabbana lanza DG Digital Show. El proyecto se trata de mini desfiles retransmitidos en su web y redes sociales dedicados a sus pre-colecciones directamente disponibles para la venta en su e-shop y en sus tiendas. Sin embargo, la casa de lujo italiana no tiene la intención de renunciar a sus tradicionales desfiles físicos, sino que busca crecer en internet, intentando relanzar las ventas debilitadas por el confinamiento en varios de sus mercados. En otro titular se proyecta la mayor caída de la historia en la venta de bienes de lujo a nivel mundial este año. Se prevé que las ventas de artículos de lujo en todo el mundo se precipiten un 23% hasta los 217 mil millones de euros este año. La mayor caída de su historia y la primera desde 2009 debido a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, dijo el miércoles la consultora Bain. En otra noticia de Fashion Network, Ibagué Negocios y Moda se prepara para su rueda de negocios. Ibagué Negocios y Moda, la feria de negocios textiles y de moda más importante del centro de Colombia, avanza con su programa mensual y se prepara para la rueda de negocios nacionales e internacionales que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre. Leemos ahora, Pity Imagine celebrará en febrero sus tres salones de forma simultánea. Pity Uomo pospone cinco semanas las fechas de su edición de invierno. Tal como ya había anunciado Fashion Network.com, el salón de referencia a la moda masculina, inicialmente previsto del 12 al 14 de enero, finalmente se celebrará del 21 al 23 de febrero. En otro titular, Dior presenta su primera colección de ropa para estar en casa. La casa Dior ha presentado su primera colección cápsula dedicada exclusivamente a la moda para estar en casa. Prendas cómodas y elegantes con estampados de estrellas y signos del Zodíaco, piezas de gran belleza que fusionan elegancia y relax. También Chanel presentará el próximo desfile Métiers d'Art a puerta cerrada. Obedeciendo a las inevitables restricciones impuestas por el confinamiento causado por la crisis sanitaria del COVID-19 en Francia, Chanel ha decidido celebrar su próximo show Métiers d'Art a puerta cerrada. También Albert Elbas revela la identidad visual de su nueva marca AZ Factory. Albert Elbas ha dado de conocer la identidad visual y el logo de su nueva casa de moda AZ Factory, uno de los lanzamientos más esperados de la moda hoy en día, que debe comenzar en enero de 2021. Por otro lado, el premio internacional Woolmark 2021 escoge a sus seis finalistas. Woolmark Group anuncia que seis de los talentos emergentes más prometedores del mundo han sido seleccionados como finalistas de su prestigioso premio internacional Woolmark 2021. También Paraíso Miami Beach y ProColombia presentan Destination Colombia. Destination Colombia, un proyecto desarrollado en alianza entre Paraíso Miami Beach, una de las ferias de moda de playa más importantes de Estados Unidos y ProColombia, presentó esta semana las colecciones de 12 diseñadores colombianos con una pasarela en el Paradise Plaza del Design District en Miami. En una última noticia de Fashion Network y del día, la Federación Francesa confirma la pasarela masculina y de alta costura para el próximo enero. La Federación de Alta Costura y de la Moda, órgano rector de la moda francesa, ha anunciado las fechas de sus próximas temporadas de pasarelas de menswear y de alta costura para enero de 2021, confirmando que se celebrarán a inicios del próximo año. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.